Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y en este vídeo te voy a enseñar cómo crear un vídeo persuasivo para promocionar un poco tu negocio. ¿Para colocarlo dónde? Para colocarlo en la portada de Pinterest. Ya hice un vídeo enseñándote cómo colocar un vídeo acá en la portada. Me estaba diciendo un suscriptor que en su país no le daba la posibilidad a colocar un vídeo acá, seguramente sea por un tema de actualización de la aplicación o de la página. Acá en Uruguay sí se puede colocar un vídeo, como ves. Y a él le pasaba que solamente le dejaba poner imágenes en carrusel, me dijo. Pero bueno, en el vídeo ese anterior está el comentario de él y te lo voy a dejar por acá arriba en las tarjetas si no lo viste, pero te enseño cómo colocar ese vídeo. Yo en realidad coloqué un vídeo de prueba, pero este no es nada persuasivo. Es un vídeo, es un trozo de un vídeo en donde yo explico cómo posicionarse en Quora, creo que es. Y bueno, no es un vídeo para nada atractivo a la vista del visitante, pero la idea es que encuentre algo de valor en esta portada y que promocione tu negocio. Entonces vamos a aplicar una fórmula. Ahora te voy a explicar más al final del vídeo, quedarte hasta el final. Te voy a enseñar una fórmula para anunciar mejor tu negocio y para eso tenés que quedarte hasta el final. Bueno, también te he enseñado cómo crear una portada para los tableros. También te voy a dejar un vídeo por acá arriba, para donde te enseño cómo colocar una imagen acá de portada del tablero. Pero eso te voy a dejar en otro vídeo por acá arriba también en las tarjetas. Bueno, pero básicamente lo que hice fue primero saber las dimensiones que tiene este vídeo. La relación de aspecto que tiene un vídeo de portada, a ver si encuentro por acá, deben ser vídeos horizontales con una relación de aspecto de 16-9. 16-9 viene a ser por ejemplo HD, 1280 x 720. Entonces lo que hice fue preparar cuatro imágenes con un determinado texto de acuerdo a una fórmula que te la voy a enseñar ahora. La preparé en PowerPoint y la llevé a Camtasia. Como PowerPoint lo que respeta son centímetros, es decir que vamos a decir el lienzo está en centímetros. Lo que hice fue venir a un conversor de píxeles a centímetros. Yo ya expliqué en otro vídeo también que te lo dejaré por acá arriba cómo hacer todo esto para no entrar demasiado en detalle. Pero vine a esta página, coloqué los datos de píxeles acá y dejé acá en 72 ppp, que son puntos por pulgada o algo así me parece que es, y le di a calcular y me dio los centímetros. Estos centímetros los llevé a PowerPoint. Voy un poco apurado porque yo en realidad este vídeo ya lo hice. Te lo voy a dejar por acá arriba en las tarjetas, como te digo, si lo querés consultar, pero con detalle te lo explico ahí. Entonces vine y establecí las medidas para este lienzo. Establecí cuatro diapositivas y esas cuatro diapositivas respetan a una fórmula. La fórmula te la voy a enseñar ahora. La fórmula es DBO. La D de dolor, la B de beneficio y la O de objeciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto se puede aplicar para los anuncios en Facebook también. Funciona bastante bien. Es primero tocar el dolor de las personas, es decir, qué necesitan esas personas que están, digamos, es como tocar la herida. Digamos que lo que queremos hacer es enfatizar sobre la herida que tiene la persona, sobre lo que está necesitando su dolor real. En este caso, la frase fue la siguiente. ¿Han caído las ventas de tus productos o servicios? Si hay alguna persona que tiene un negocio físico, un local y realmente siente que las ventas han caído, bueno, como que se va a sentir identificada esa persona y va a decir, bueno, a ver, necesito la solución para esto. Y ahora viene el beneficio, la B de beneficio, que lo coloqué en la otra diapositiva. Descubre cómo llevar tu negocio al mundo online. Este es el beneficio que yo le doy a esa persona, la solución que le brindo ante ese problema que tiene. Y luego viene la objeción. Sí, pero por ejemplo, yo no entiendo nada cómo es el mundo online. Bueno, acá en la tercera diapositiva, literalmente desde cero y sin conocimientos previos. Es decir, esta es la fórmula perfecta en tres diapositivas para tocar el dolor primero, brindarle el beneficio y luego llevarlo, digamos, reforzar ese beneficio diciéndole que es para cualquier persona, que cualquier persona puede entender lo que voy a explicar en esas clases, en realidad. Son cinco clases gratuitas. ¿Y dónde? En visita masterencursosonline.com. Esta es la llamada a la acción. Que pensé en colocarle alguna flecha también a la página web porque debajo de esta portada está el enlace hacia mi página web que incluso está verificada. También tengo un vídeo en donde te enseño cómo verificar una página de Pinterest. Te voy a dejar todas las tarjetas por acá arriba, no te preocupes. Y si no, te la voy a dejar en la descripción. Bueno, así que esta es la estructura, esta es la fórmula y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a Camtasia. Te voy a explicar, mirá. Lo que hice fue traer estas diapositivas a Camtasia ya con el formato adecuado, con las dimensiones correctas para que encajen justito en las dimensiones 1280 x 720. Ya si recordás hace dos minutos te expliqué que había que convertir los pixeles a centímetros para que encajara justito acá. Y no tener que redimensionar las imágenes. Eso también te lo expliqué en otro vídeo que te lo voy a dejar en la tarjeta. Bueno, y lo que hice básicamente fue colocarle unas transiciones. Ahora vamos a darle para atrás. Las transiciones y queda así, mirá. No le puse música porque en realidad lo que Pinterest no te dice, como te explicaba en otro vídeo, es que los vídeos no tienen este sonido. Así que es solamente las imágenes que van pasando. Y lo que hice fue esta diapositiva que dice visita máster en cursos online, la dejé un poco más extensa para reforzar un poco lo que tienen que hacer. Mientras la persona está revisando Pinterest, estas diapositivas van pasando y pasando. Lo que hice fue duplicar esta secuencia. La dupliqué cuatro veces, me quedó un vídeo de un minuto veinte, creo que es un minuto veinticinco, una cosa así. Y ahora lo que vamos a hacer es producir este vídeo que voy a cortar acá, lo voy a producir y lo voy a subir para que te des cuenta cómo quedó en la portada de Pinterest. Bueno, ya estando en la página de Pinterest, ahí está corriendo el vídeo. Te voy a dar refresh acá arriba para que lo puedas ver desde el principio. Pero la verdad que me parece que queda bastante bien. Yo creo que el mensaje es el adecuado. Y bueno, mientras el usuario permanezca en Pinterest, permanezca en tu página, o al menos al principio, cuando llegue a tu perfil, a tu feed, lo primero que va a ver es eso. Y bueno, después se va a interesar por tu producto. Por lo tanto, es importantísimo que desde la portada ya estemos llamando su atención. Luego, con la descripción, una buena página web, que el perfil esté verificado, que los tableros estén también bastante... que los tableros también sean bastante persuasivos y que respeten el SEO. Porque, por ejemplo, cuando una persona haga una determinada búsqueda, por ejemplo, negocios en internet, o negocios por internet, ves que acá una de mis tableros dice los mejores negocios por internet. Es decir, que también se va a posicionar de esta forma. Y teniendo portadas de tableros que sean persuasivas también, como lo vimos en vídeos pasados, todo eso hace que tu perfil mejore, que tu negocio se destaque, que eso es lo que queremos realmente, ¿verdad? Así que bueno, espero te haya servido este vídeo. Obviamente que luego podés hacerlo como quieras. Tal vez respetar la fórmula es una buena idea. También podés usar AIDA, que sirve para tanto textos como anuncios en Facebook, o bueno, para cualquier anuncio en general. Y te puede servir también. AIDA es acción, interés, acción no. Atención, interés, deseo y llamada a la acción. Para que realmente cumplan con esos objetivos y puedas concretar ventas. O por lo menos que se interese la gente. Lo que deberíamos hacer desde acá es no llevar nunca a una página de ventas. Sí, a una página de captura donde podés pedirle el mail a cambio de algo de valor. Algo que le sirva a la persona. Algo que realmente contribuya. Desde acá los voy a llevar a 5 clases gratuitas a cambio de su mail. Y luego, en algún momento, a través de email marketing, lo que voy a hacer es ofrecerle mi producto, que es un curso en donde enseño a crear un curso desde cero y publicarlo en las principales plataformas. Y crear un negocio en torno a ese curso. Que puedas realmente sacarle provecho a tu conocimiento. Así que bueno, nos vemos en próximos vídeos. Mi nombre es Marcelo y espero te suscribas al canal. Nos vemos pronto.